La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluidos. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. Todo lo bueno que hizo por nosotros, nosotros la gente que, los de abajo, los del pueblo, de verdad. Bueno, muy agradecido por todo lo que hizo, claro, con mucha tristeza porque se fue antes del tiempo. Bueno, su humanidad, su gran aprecio por los ancianos, por las personas mayores, por los niños. Rompió el protocolo porque él veía a una persona en una calle y él mandaba para toda esa gente. Vamos a hablar qué le pasa a este señor porque está así. Que esta revolución no se pierda, jamás. La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluidos. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible.